Pero vamos a la noticia, porque fue la noticia política del fin de semana, la siguiente frase, que si uno la lee así, como la leí yo en los diarios, dice, si a este hueón le va mal, nos hundirá a todos. Las polémicas declaraciones de Francisco Vidal contra el presidente Boric, esto fue en el encuentro del PPD. Y la verdad que el otro día decíamos, Pancho, que desde el segundo gobierno la presidenta Bachelet ha habido como una mala intención o poco respeto a la institución presidencial. El segundo gobierno de Bachelet, Piñera, su totalidad, y ahora Boric. Y si uno no respeta la autoridad presidencial, dañamos la democracia, decíamos. ¿Qué pasa que a un personaje político tan importante como tú le salga un huevón contra el presidente? Lo que pasa, primero es un error del puerto de una catedral. Ya. Y pido disculpas públicas, pero quiero explicar. Yo creo que estaba haciendo un discurso a favor del presidente. Ya. Pero incendiariamente a favor del presidente, en el contexto que esto se dijo en el Consejo del PPD, cuyo primer punto que se aprobó era que el PPD mantuviera el respaldo al presidente. Ya. Entonces, en ese contexto, me empecé a dar los argumentos, los argumentos, los argumentos, los argumentos, los argumentos, y me sale, incorrectamente, porque el presidente es el presidente, yo voté por él, en consecuencia, solamente me ir... Bueno, pero ¿dónde se pide cuando uno comenta un error? Sí, por supuesto que sí. Lo interesante que vi el fin de semana, que la gente le ponía esa parte... Ah, claro. Que si uno lee eso, claro, se cae con eso. Claro, para irse... Incluso algunos derechistas me felicitaban. Por Dios que están equivocados, si todo eso yo lo hice para defender al presidente. Claro, pero es que... Pero me fui, me fui, me fui, como soy todavía. Me fui calentando, 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 y se me salió la estupidez. Ya, o sea, hoy día pide perdón al presidente por el huevón que se le salió. No, no corresponde, si es el presidente de la República. ¿Y alguien te dijo, alguien te llamó, alguien te... No. ¿Te peló por la palabra? No, nadie. No, no. No, no. Mira. Pues además me conocen, entonces, de repente se me va la moto... Ahora, bien especial lo que pasó, porque ya venían con problemas la presidenta del PPD, ya había dicho algunas frases polémicas. Polémicas, los simios y todo eso. Como unos peludos, dijo, ¿no? Como unos peludos. Venía como... Y además, digamos las cosas como son, porque el PPD no vale casi nada hoy día en política. Está como cerrado la puerta. Seamos realistas. Y nos ha ido muy mal. Entonces, ese es otro tema, porque nos juntamos, porque corresponde de acuerdo a la ley, entonces presentamos un voto político, se llama, ¿eh? El primer punto era ese, donde yo me entusiasmé. Ya. Y me excedí y cometí esa barbaridad. Pero insisto, defendiendo que el PPD se mantuviera dentro del gobierno, leal al presidente, leal al programa. El segundo punto tiene que ver con lo que tú me dices. El PPD, para no hablar mal de mis socios, ha ido disminuyendo. Sí. Del 10% promedio de los 90 a un 3,5 la última vez. Entonces, el segundo punto aprobado era, tenemos que juntarnos con los que pensamos más o menos igual. Eso es. Para hacer algo más grande. Sí, además siempre estuvieron tan unidos con el Partido Socialista. Obvio. Y la última elección no. Y ahí estuvo la respuesta. A un extremo todo. ¿Qué está pasando en el mundo político, en el mundo en general, no solo en Chile? ¿Se está yendo a la derecha? Vimos la elección de España ayer, por ejemplo. Hay elecciones a fines de julio. ¿Se está yendo a la derecha? Sí. ¿Y a Sudamérica también? Tú tienes, para hablar de Europa nomás, los casos de Francia, hace algunos años atrás. La Meloni en Italia. La Meloni en Italia. Ahora, bueno, Pedro Sánchez lanzó las elecciones para julio. Sí. Pero todo indica, de acuerdo al resultado de ayer, que vuelve la derecha a gobernar España. Pero la derecha tradicional, no la derecha... Extremista. No, Vox. Pero creció la derecha... El equivalente a los republicanos en España, ciudadanos, es el Vox español. Sí. ¿Ya? Y doblaron su votación, de tres y medio a siete. Pero el Partido Popular Español, que equivale en Chile a RN y la UDI, subió el 32%. Los socialistas perdieron con un 28%. Claro. Y desapareció un partido. ¿Cuál? Sí, interesante eso. ¿Cuál? Desapareció allá, se llamaba Ciudadanos. Sí. Que fue. Que era como la derecha más liberal. Sí. Más hacia el centro. Y Vox. ¿Qué es el equivalente a Vox ponés en Chile? Desapareció. Ya desapareció. Uno, uno, uno. De hecho, salió como la vocera y se nos acabó. Sí, se acabó. Que increíble la política. Increíble eso. Es bien especial. Yo tengo una pregunta para Francisco Vidal cuando fue ministro, que son cosas que tienen que ver con esto. ¿Cómo era ser ministro en la relación personal con la presidenta y con el presidente Lavos también? En esto, por ejemplo. Almorzaban. Yo siempre me pregunto si el presidente Boric, cuando entra Giorgio Jackson a su oficina, ¿le seguirá diciendo presidente los dos solos? ¿O cambiará el edad? Oye, Gabriel, ¿sabes qué pasa? Que yo creo... Tú también tuviste una relación cercana con la presidenta Bachelet. Entonces, ¿cómo es esa relación en la intimidad de la moneda? Bueno, yo trabajé con dos presidentes, ocho años en total. Yo, por lo menos, nunca, nunca la traté a ninguno de los dos por el nombre. Siempre presidenta o presidente. Siempre presidenta. Aunque tú eras los dos solos. Aunque tú eras los dos solos. Y esa es una costumbre y una tradición, además. Ya. Incluso después de haber dejado al mando. Ah, ya, ya. Ya. Como un respeto posterior. Esa es la verdad. Y segundo, lo que yo vi, las cosas pueden cambiar. Son otros tiempos también. Los presidentes en general almuerzan solos o invitan a una o dos personas porque hay un comedor chiquitito. Sí. Y si la cosa es más grande, el comedor presidencial deben caer unos 20. Ya, pero llega el horario almuerzo y puede decir, oye, ven a almorzar conmigo, así, para conversar. Más de alguna vez, sí, más de alguna vez. Ah, porque yo estuve seis años en la moneda con el presidente Lago. Tres como subsecretario, tres como ministro, en dos carteras distintas. Vocero. Vocero y interior. O sea, no lo traigo uno de la semana, pero no sé, en esos seis años habría ido a almorzar cuatro veces. Ah, no. Para que tengas un hilo. ¿Y con cuál eran los más gratos los almuerzos? ¿Con cuál eran los más gratos los almuerzos? Ahí eran más relajados. Lo que pasa es que es encripta, es encripta. La relación, mí al menos, tiene que ver con los caracteres de los presidentes. El presidente Lago, para mí, era como mi padre. ¿Estamos? Sí, claro. Yo soy tu padre. Y la presidenta Bachelet como mi hermana mayor, por así decirlo. No por la edad, sino que la relación. Claro, de la relación. Son caracteres muy distintos. Entonces, tú te relacionabas de acuerdo a esos caracteres. ¿Y se ha perdido eso en cuentras tú? ¿Cómo es el respeto? Que ya lo dijiste, pero como en la generación actual. ¿Cómo ven al presidente? Lo que pasa es que tenemos, lo que no había en esa época masivamente, eran las redes sociales. Eso, claro. Y en las redes sociales yo no las veo, porque sencillamente no hay argumentos, hay descalificaciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo tratan hoy día al presidente Boric? ¿Cómo trataban al otro lado a Piñera? ¿Cómo trataban a Bachelet? Sí, pues recordemos. ¿No? Entonces, no, se perdió y bueno. Pero yo escuchaba la otra vez que el presidente Boric pidió en la moneda que todos lo trataran de presidente. Me parece súper bien. Que se olvidaran de la edad, él es el presidente y que él respetaba mucho la figura presidencial. Me parece súper bien. Que Boric es muy, en ese sentido, muy... Es parte de la democracia. Pero uno, claro, se pregunta en la intimidad, en la relación con sus amigos de tanto años. Yo mismo creo yo que le pasaba al presidente Piñera con su primo Chadwick. Si era su primo. Yo creo que los dos juntos no le he dicho que era presidente a su primo. Son cosas como cagüines que uno no sabe. Si tú fueras presidente te dirías igual. Sí. Sí, perdón. Presidente, juznaro. No, hay que respetarla. Ahora, hay algo, ojo, como dijo el presidente Boric, esto de evitar el cargo, no se me ocurrió ese concepto. Pero hay algo de eso en las personalidades, en los seres humanos. Sí, claro. Exactamente. ¿En cuanto crees el cuento también? Entonces, la responsabilidad te hace que tu cotidianeidad... Es que como te ven, te tratan. Se va, se ve modificada. Pero claro que sí. Como te ven, te tratan. Yo pienso que te preocupaba incluso lo que ustedes... Pero tú decís eso. ¿Y no te dieron ganas ahí de tú estar al otro lado de ser presidente en algún momento? Nunca. Yo postulé... Le explicaban los periodistas que eran como los octavos de final. A verdad. Porque al inicio de la pre-campaña residencial de la última vez... La democracia cristiana hizo una primaria entre Jimena Rincón y Alberto... ¿Qué ganó Jimena Rincón? ¿Cómo se llama? Durraga. Durraga. Ganó Jimena Rincón. Y en paralelo, yo competí con Geraldo Muñoz. Y me ganó Geraldo Muñoz. Exacto. ¿No acuerdas? ¿Estamos? Así que... Y a Jimena Rincón después la bajaron. Y la política... Eso fue un desastre completo, completo. Se prepare el profesor. Profesor Vidal, por favor. ¿Qué música te gusta a ti? Profesor Vidal, alguna música para hacer clases. Depende del momento. ¿Quieres que me levante? Sí, por favor, profesor. Ando con buzo, así que me a la patro. Me a la mínima. Bueno, no, ya, profesor. Yo voy poniendo acá. Ahí tiene... Acá tiene plumón rojo. Es rojo. Y plumón... O azul. No, rojo. Ah, profesor. Ah, era para los defectos... El que está haciendo un símbolo, no. Para los defectos de la nota es rojo y azul. Sí. Ya, vamos a partir con un hombre de la política que apareció ahora en las últimas elecciones con mucha fuerza. El de mayor votación. El profe Silva Bollet. ¡Oh! Hay que ponerle una nota a él, al laito. Siente que no lo conozco. Ah, no lo conoce. Pero es del Opus Dei. Entonces, no lo voy a rajar. Pero le voy a dar una oportunidad. No lo voy a rajar. No lo hemos visto en acción. Una 4-5. Claro, un 4-5, pero fue el más votado. 700.000 votos. Es un mérito eso. Sí. Eso es... Mucha votación, ¿eh? Oh, acá yo no sé qué va a pasar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, me ha de miedo! ¿Qué nota le pone? ¡Diputada! A ver. ¡Ah! Va a recibir de su propia... Pamela Giles. La diputada Pamela Giles. Esto es por el trabajo que ha hecho. Ya lleva harto tiempo como diputada. Si es como político... ¿Lápis azul también? La reina de los retiros, ¿no? La reina de los retiros, ¿no? Entonces, el rojo sería, profesor. La reina de los retiros, ¿no? ¡Ándate, carito! Un 3... ¡Nueve! ¡Ah! 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 ¿Quién le partió para el 4? Esperando, Pamela Giles es una mujer de izquierda, que hizo su pega durante los 17 años, pero esto de que se haya ido a los humanistas, que se haya estado en la franja del partido de la gente, yo espero que vuelva a la senda correcta. Pero que lo diga usted, profesor, que también estuvo al otro lado de la vereda alguna vez en su vida. Pero hace 45 años que cambié. Y de ahí no me he movido. Pero 3-9 es alto igual. ¿Pero este va a llegar al 4 por el tema de los retiros o por el cambio de chaqueta? No, no, no. Cuando uno pone un 3-9, le están diciendo al alumno, esfuércese un poquito y pasa. Mira el que viene a continuación. Alcalde. El alcalde Coucher. ¿Cómo le dicen? Coucher. 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 Sacó el azul o rojo. Azul, mira. Mira. Un 4. Un 4 pelado. ¿Saben por qué? Porque este, yo lo conozco, estamos en muchos paneles, pero se pasó con el tema, de las demoliciones, de 2 metros cuadrados, y tenía todos los matinales encima. Y fíjate que, a ver, para vincular esta cosa, fíjate que viene una encuesta, ya empezaron a ser las encuestas presidenciales. Sí. Y viene como en los últimos 4 meses. Vienen los candidatos aquí. Espérame. Coucher. Derecho a correa. Sí. 27% de intención de voto espontáneo. Sí. Segundo Medell. También hay. Pero Coucher, 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 es una escala hacia abajo. Ah, no, o sea, no le hizo bien lo que... No, subió con el tema de las casas estas. Claro. Pero la que ya, como que reacciona. Se dio cuenta que no era efectiva. La que ya reacciona. Y como alcalde, si no... No, le va bien, además, que quiero decirte que los ingresos de la floría por la explosión de inmobiliaria... Ah, sí. Pero una gran comuna. Pero una comuna enorme. Ahora tenemos a una ministra. A ver. Mira que aparece. Camila Vallejo, que... ¿Usted estuvo en este puesto, Pacho Vidal? Sí, profesor. Azul. Ya, pero... Pero que no se le note tanto. Pero que no se le note tanto, profesor. No, lo hace estupendo. Yo, como estuve cuatro años ahí, cacho es lo que es. Entonces ella se prepara mucho más que yo. Sí, bien preparada. Es mucho más formal que yo. Es menos que sea la comunicadora. Es más calmada que yo. Y es más bonita que yo. Y es más bonita. Eso es evidente. ¿Pero es con siete? Sí. A ese nivel. Yo te diría que es de las mejores voceras que yo conozco en los últimos 30 años. Toma. ¿Qué opina? Sí, es buena vocera. Yo creo que la gente derecha la que mejor evalúa es ahí. Es buena vocera. Y de hecho... Y es comunista. Lo está haciendo tan bien que las dos candidatas eventuales de la izquierda en dos años más o tres... No, dos años y medio. Las que están apareciendo en la respuesta espontánea es ella y la que van a todas. ¿Qué va a aparecer ya? Vamos con un diputado. Vamos con una reflexión. Las encuestas de este tipo tienen dos formas que tú llegas a la gente. Una tú le pasas una lista que haces tú. Claro. Entonces ahí está como... Indusión. Indusión. Pero la más verdadera cuando tú le decís... ¿Quién quiere usted que sea el próximo presidente de Chile? ¿Pero quién quiere o quién cree? No, no. Que bien distinto. ¿Quién quiere? Esa es la importante. Porque el quién cree... La intención de votar. Por ejemplo, yo no voy a preguntar quién quiere. ¿Quién cree que va a ser el próximo presidente de Chile, Katy? No sé a esta altura. ¿Pero quién crees tú? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Yo te lo digo. Si la elección fue en el próximo domingo, el que presidente de Chile es casa. Sí, pero yo creo que... ¿Tú quién crees? Creo que... ¿Quién quiere más entretenido? Un 6-5 para Charfer. Bueno, a este muchacho... Está regalando las noches. Está bien. Escúchame. Escúchame. Con este muchacho... Yo veo más a este muchacho que a la Mene. Porque tenemos hace 7 años la radio El Conquistador. Sí. Por los opuestos. Sí. Yo he paseado con toda la derecha. La vi. La vi 4 años de Oscar Los Larraín. Sí. Jorge Alessandra, diputado. ¿Y qué tiene Charfer de especial? Es que este yo lo conocí cuando era más chico. Y organizó una fundación que se llamaba Idea País. Ah, claro. Y me invitaba a las casas de estos cabros, todos cuicos, de la católica. Terrores. A hablar política. Y después este tipo, cachó, se metió como independiente a la renovación nacional. Y hoy día es diputado por O'Higgins. ¿Ya? La hizo bien. Ahora, lo bueno que tiene este, que es derecha civilizada. No es cabernaria. No es cabernaria. Vamos con lo opuesto. No, no, no. Vargas Llosa una vez. Vargas Llosa, que es como el guaribolo de la derecha en Chile. En una entrevista a raíz de algunos comentarios de la Jacqueline Rofandisselberg. Contra el aborto terapéutico, el que es Causales, Vargas Llosa dijo, en Chile hay una derecha civilizada y una derecha cabernaria. Tiene razón igual. Desde ahí, a mí no se me escapa la derecha. Vamos para que alcancemos. Vámonos para el otro lado. A ver. Alcalde, candidato presidencial. A ver. Vamos. Mira. Un 4-5. ¿Sabes por qué? Yo muchas veces dije, acuérdense cuando estaban estos dos muchachos, Lavín y Jaude en las puntas. Y me dicen, me preguntaba, porque yo estaba con Lavín en Bienvenido. Y ustedes, si llegan a Lavín y le Jaude, ¿cuál Jaude? Porque Lavín será muy simpático, pero es antípodas mías. ¿Estamos? Ahora, este se me ha vuelto un poquito loco, porque en vez de que apoyara al presidente, está hinchando todos los días. Es un hinchado, sí. El que se supone que si fuera a las elecciones sería el presidente de Chile hoy. Sí, pero no lo dejó. ¿Seguro? Pone mejores notas ahora el profe, ¿ah? Un 4. ¿Por qué 4? Porque lo respeto, porque ha sido un tipo súper consecuente y consistente con sus ideas. Sí, sí, eso sí. No puedo estar más en desacuerdo con sus ideas, pero en este caso ha sido súper coherente. Sí, pero también hay que reconocer que ha hecho una buena estrategia política. No, no. Y eso merece una nota. Estaba sola antes y ahora tiene... La estrategia política que ha hecho es notar. Yo te quiero decir que los republicanos le apuntaron, pero al medio. Sí. El problema en Chile es la seguridad ciudadana. Sí. Ahora, cuando le vayan a un dato ciudadano. Déjame. Cuando los republicanos obtienen el 7 de mayo el 85% de los votos, se sitúan en la historia de Chile, desde Bernardo Gil, en el segundo partido más grande. ¿Y por qué no son el primero? Porque el primero fue la democracia cristiana en 1966. Vamos rápido con tres notas que no van a pensar. Otra para la ministra. Toma. Un 7 ya. Está rajado con las notas. Un 7. Un 7. Un 7. Chao. 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 Aprovechemos nuevamente que le pido disculpas al presidente Boris por el huevón de tres semanas. Y dos unas 7. Y dos 7. Tómate ya.